¡Suscríbete al canal! Y también lo escuchen aquí y también voy a subir el video que les prometí del mentalista, lo subiré ya más tarde, este lo verán primero, así que espero que les guste la historia y al rato vemos el video del mentalista. El 6 de abril de 1917 el reconocimiento aario ha observado que el ejército alemán que se ha retirado de un sector del frente occidental en el norte de Francia no está en retirada, sino que se ha retirado estratégicamente a la nueva línea Hindenburg donde están esperando abrumar a los británicos con artillería. En las trincheras británicas con las líneas telefónicas de campo cortadas, el general Henry Moon ordena a dos jóvenes soldados británicos, William Schofield, veterano de Sun y Tom Blake, que lleven un mensaje al coronel Mackenzie del segundo batallón de Devonshire, cancelando un ataque programado que pondría el peligro a la vida de más de 1.600 hombres, incluidos el hermano del teniente Joseph Blake. Schofield y Blake cruzan la tierra de nadie para llegar a las trincheras alemanas abandonadas. En un cuartel subterráneo descubren un cable trampa explosivo que se activa rápidamente por una rata. ¡No, no! La explosión casi mata a Schofield, pero Blake lo salva y los dos escapan. Llegan a una granja abandonada donde un avión alemán se estrella después de una pelea con aviones aliados. Schofield y Blake arrasan al piloto quemado desde el avión, sin embargo el piloto apuñala a Blake y Schofield lo mata a tiros. Schofield consuela a Blake mientras muere prometiendo completar la misión y escribirle a la madre de Blake. ¿Te le tengo sentimiento? ¿Alguna otra cosa? ¡Ay, que los amo! Schofield es recogido por una unidad británica que pasa. Un puente del canal destruido cerca de Ecus St. Maine impide que crucen los camiones británicos. Schofield decide separarse de ellos en el puente y luego usa lo que queda del puente para cruzar solo. Y rápidamente es atacado por un francotirador alemán. Él y el francotirador se disparan simultáneamente. Matan al francotirador mientras que Schofield queda inconsciente. Recupera la conciencia por la noche y encuentra la ciudad en llamas. Se encuentra con otro soldado alemán y escapa escondiéndose en el sótano de un edificio abandonado. Donde tropieza con el escondite de una mujer francesa con un bebé. Ella trata sus heridas y él consuela al bebé recitando The Jumbles de Edward Lear. Dándole a la mujer su comida enlatada y leche de la granja. A pesar de sus réplicas Schofield se va poco después dándose cuenta de que es de mañana y que el tiempo se acaba. Después de estrangular un soldado alemán y empujar a otro que está ebrio. Escapa saltando un río. Lo arrastran sobre una cascada antes de llegar a la orilla del río. En el bosque se encuentra con la compañía de The Denball. Que se encuentra con la última ola de ataque. Cuando la compañía comienza a avanzar hacia delante. Schofield intenta comunicarse con el colorel Mackenzie. Al darse cuenta de que las trincheras están demasiado llenas para que llegue a Mackenzie a tiempo. Schofield corre a toda velocidad por el campo de batalla abierto justo cuando la infantería comienza a cargar. Se abre camino para encontrarse con Mackenzie quien lee el mensaje y de mala gana cancela el ataque. Mackenzie dice que si bien la cancelación ofrece un aplazamiento temporal. El comando probablemente cambiará sus órdenes en una semana. A Schofield se le dice que Joseph estaba en la primera ola y lo busca entre los heridos y lo encuentra ileso. Joseph está molesto al enterarse de la muerte de su hermano pero agradece a Schofield por sus esfuerzos. Schofield da a los anillos de su hermano Joseph y la etiqueta de su perro. Y le pide que escriba a su madre sobre la heroicidad de Blake. A lo que Joseph acepta. Agotado Schofield se sienta debajo de un árbol mirando fotografías de su esposa y sus dos hijas. Fin. Bueno gente espero que te haya gustado el video. Si fue así por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con todos tus compas. Para que el canal crezca ya falta nada para llegar a los 3000. Así que yo te lo agradecería mucho y me harías muy feliz. Y te daría un beso ahí donde más te gusta amigo. Así que nada gente espero que te haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.